The most winning, Mr. Worldwide, I am Chino, Omar Korts, El Alfa, Farruko Hoy te he visto, muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes, porque sabes que al mirarme, el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, ten cuidado con el fuego, ten cuidado con el fuego, ten cuidado I'm a sharp shooter, I'm a sniper, the world's beat man, where y'all been in diapers Todo el mundo sabe que yo tengo la llave en Miami, ahora mami baila, perrella, menea, la, 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 la Uff, me gusta, y yo sé que a ti te gusta, y yo tengo lo que tú buscas Estás caliente, mamita, zapica, masticas, machuca, uh, dale yuca, malanga Dale, 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 cumbia, en esa tutututututanga, Farruko, Mike Coates, Alfa y Chino, pásame el bol y nos fuimos Te he visto muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes, porque sabes que al mirarme, el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela Baby lady, yo, tú estás en falla, ando con los tigueres que no falla, se puso más aunque no esté su talla, sube la foto con el moji de papaya, pa' que le tire, tire, tire Ese booty hace que todo el mundo mira, ese booty hace que peguen los billets, tú eres la muñeca y yo tu Richard Miller Chapi Fuego, pa' quemar la melaza, mirarle hasta abajo, que del suelo no pasa, no, no, no Hoy te he visto muy bonita caminando, con tu carita de coqueta, dame duro, ay, ay, ay Y sonríes, porque sabes que al mirarme, el corazón se me inquieta, dame duro, ay, ay, ay La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela Ella se pone pantalones corto, vestido, taco y bajimama, está como hielo en su tiempo, todo el mundo la ama Vestuario fino a la modi, elegante, cuando se quita, tú aparece la mujer del gante No le hable de dinero, que ya no ten eso, traele detalles y besos en exceso Yo me la como entera hasta que llega el hueso, que nadie la toque, tú por ella caigo preso Tú lo que era una frescuna a la seis, como people, ven, te montaste en el taxi Si era fina, esa te la creo casi, pero te gané, pues si le metí esto a la noche La pesa que apodía al dentro del porque, los pantisito eran dolches, hoy se singa después de las doce, pero ya, ya La cumbia Ten cuidado con el fuego, candela Ten cuidado con el fuego, candela The most winning The most winning I am Chino Parruco Yeah El Alfa Omar Gorks El Alfa República Dominicana Claro Tower Puerto Rico lio ionar Parruco Él Pásico Espéral Lo Por Espéral Espérenice Espérencia El Espérencia Cont Tus Pal